Son 14 nadadores entregados que en Málaga volvieron a demostrar el buen nivel en el que están y lo que merece la pena es forzarse. Pasa avanzando y cuando entrenas, piensas en tus resultados individuales para mejorarlos, pero sobre todo también piensas en que los resultados de todo el grupo mejoren. En definitiva, subiré la clasificación por equipos. Objetivo cumplido. Gracias a su brillante actuación, la selección aragonesa ha ascendido dos puestos respecto al nacional celebrado el año pasado en Zaragoza. Especial mención merece la actuación del joven Diego Batuecas, que se trajo dos oros y una plata colgados del cuello, un récord nacional en 200 braza, la categoría de deportista cualificado y una beca de un año por parte del Gobierno de Aragón. La prueba de 200 me sentía al principio mejor que antes, mejor que en otro campeonato cuando nadaba esa prueba. Pero luego en este largo me encontraba más cansado, pero supe aguantarlo. La prueba de 50 me sentía mejor al final que al principio. Me siento bien. Esperaba que iba a ser a peores marcas. No fue el único en salir victorioso. La veterana Paz Monserrat, la joven Nuria Enviz, Marian Pasamar, Elizabeth Villarroya, Iván Fernández o Héctor Gil, también contribuyeron al éxito del Club Aragua. Y ahora sus componentes ya piensan en próximos retos. Vamos al campeonato de discapacitados del Campeonato de España de Murcia en junio. Tengo la meta de bajar mis tiempos y luego intentar volver a batir el récord de 100 espaldas que tengo y bueno, seguir compitiendo. Es evidente que habrá que seguir de cerca los pasos de estos 14 campeones, ejemplos de superación y deportividad que están llamados a darnos muchas alegrías más.